Hoy me encontré un video muy fuerte, en este como están viendo en pantalla, tenemos como protagonista a un niño, el cual había metido el gato adentro de la licuadora. Este estaba a punto de encenderla, pero por suerte su madre lo vio a tiempo. Sácalo, sácalo. Por eso hay que vigilar a los niños. Si este encendía la licuadora, claramente su cabeza hubiese cambiado para mal. Igualmente algunos creen que ya por hacer esto su cabeza no anda bien. ¿Ustedes qué creen? ¿Hacer eso ya de por sí indica que algo anda mal con él? ¿O solo lo hizo por curiosidad? Te leo en los comentarios.